¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Diálogo de CGTN en Español. Les saluda Yaya Bin desde Beijing. Desde la Conferencia Nacional de Trabajo Financiero hasta la reunión del Grupo Dirigente Central de Finanzas y Asuntos Económicos, recientemente el desarrollo del sector financiero se ha convertido en un foco de atención entre los altos dirigentes del país. En este contexto se han establecido tres prioridades. Hacer que el sector financiero sirva mejor a la economía real, contener los riesgos financieros y profundizar en sus reformas. ¿En qué nivel se encuentra este sector actualmente en China? ¿Cuáles son los riesgos que hay que contener? ¿De qué modo podemos profundizar en su reforma? Para responder estas preguntas tenemos como invitado al señor Wu Guo Ping, investigador de la Agremia China de Ciencias Sociales. Hola señor Wu, gracias por acompañarnos en diálogo. Hola. A continuación y antes de comentar este tema, conozcamos primero un poco más a punto cuál es la situación del desarrollo financiero en este video. Con una agenda actualizada de las nuevas reformas, China está llevando a cabo una transformación profunda e integral de sus modelos de desarrollo en múltiples sectores e industrias. Entre los más destacados se encuentra el sector financiero, que está estrechamente ligado a la economía real. La Conferencia Nacional de Trabajo Financiero este año se centró sobre el tema de la economía real, la gestión de riesgos y la profundización de las reformas financieras. La estabilidad de la economía real es un requisito indispensable para mantener el ímpetu y el ritmo de avance de la economía nacional. Por ello, propiciar un sector financiero apto para el desarrollo de la economía real es un requisito y una medida necesaria para evitar posibles riesgos financieros derivados de inversiones mal planificadas. En este contexto, la profundización en la reforma es fundamental para el desarrollo de la industria financiera y para superar estos riesgos. Tanto la optimización del sistema financiero como la mejora de su sistema empresarial correspondiente tienen como objetivo estimular la vitalidad del sector de las finanzas y consolidar su estabilidad. Con el rápido desarrollo del estatus económico de China a nivel mundial, la apertura del sector financiero también es cada vez más evidente. En los últimos años, un número creciente de comercios realizan su liquidación transfronteriza en yuanes chinos. En octubre de 2016, el FMI adoptó la nueva cesta de valores de derechos especiales de giro en la que se incluía el yuan chino, otorgándole así el valor de moneda de reserva internacional. No obstante, esta nueva realidad también ha traído consigo nuevos desafíos, pues debido a la complejidad del entorno económico mundial y la inestabilidad del mercado financiero internacional, las dificultades a las que se enfrenta China a día de hoy o las que están por venir deben resolverse por medio de las constantes reformas. Bueno, señor Hugo, comenzamos hablando desde la Conferencia Nacional de Trabajo Financiero que concluyó el mes pasado, el mes julio. Entonces, en este momento se subrayan tres prioridades de trabajo, de tareas. Primero, hacer que el sector financiero sirva mejor a la economía real. Segundo, contener mejor el riesgo financiero. Y tercero, profundizar en sus reformas. Entonces, a su juicio, ¿qué tendencias se nota en el desarrollo del sector financiero en China en un corto plazo? Bueno, yo creo que en corto plazo podemos ver varios cambios muy reales. Primero, yo creo que este va a mejorar el sistema, o sea, podemos decir el sistema financiero. Va a haber alguna institución nueva como el Comité de Estabilidad Financiera del país, ¿no? Entonces, bajo este vamos a ver un sistema nuevo para mejorar, para controlar el riesgo de este sector. Y luego también podemos ver una serie de reformas. Primero, podemos ver el mercado de finanzas, va a haber también algunos cambios. Y luego también podemos ver otros nuevos fenómenos. Por ejemplo, ¿cómo va a mejorar el sector de finanzas a más sectores? Sobre todo, o sea, en ese sentido podemos decir, va a establecer una finanza de beneficios muy generalizados. En otro sentido podemos ver profundización de las reformas. Ya sabemos en los últimos años, realmente en este sector se realizaron una serie de reformas, pero no suficientes. Y ahora vamos a profundizar las reformas financieras, eso también, en los próximos años que podemos ver. Sí, es cierto, porque después del Congreso Nacional del Partido Comunista de China se ha aplicado una serie de reformas, pero también estamos enfrentando una serie de problemas en el sector financiero. Por eso, esta vez, hacer que el sector financiero sirva mejor a la economía real es una de las tareas más remarcadas en esta cumbre, en esta reunión. Entonces, a su juicio, ¿a qué problemas se dirige la aplicación de esta propuesta, de esta tarea? ¿Podría darnos unos ejemplos o contarnos más concretamente los problemas? Bueno, yo creo que concretamente podemos decir, o sea, tenemos que mencionar los nuevos cambios de la economía de China en los últimos años. Es decir, China, realmente la economía de China está entrando en nueva normalidad. ¿Qué significa esto? Significa que China ahora presta más atención sobre la calidad de crecimiento. Entonces, ya pasamos los periodos de alta tasa de crecimiento. Entonces, con este también necesitan unos cambios estructurales para la economía de China. Realmente podemos mencionar las empresas industriales. Esas empresas industriales también tienen que tomar una serie de reformas para corresponder a esos cambios. Entonces, en ese sentido, ya vemos unas empresas con problemas. Ya vemos una situación de bajar sus ganancias, o sea, sus beneficios. Entonces, en ese sentido, ahora el sector financiero no quiere prestar más créditos a esas empresas. ¿Por qué? Porque también necesita para el sector de finanzas, también necesita más beneficios o más ganancias. Entonces, ¿qué hace? Entonces, ahora ya vemos una tendencia a apalancamiento económico, sobre todo para las empresas grandes o pequeñas también. Entonces, eso es un problema muy grave para la economía de China. Por otro sentido, también vemos en los últimos años un rápido crecimiento o aumento de precios de viviendas. Entonces, ¿qué pasa? Los consumidores van a comprar viviendas. Entonces, pero no tiene suficientes dineros, necesita créditos. ¿Qué pasa? También ya vemos una tendencia de palangas para consumidores. Ellos también piden eso. Entonces, ya con eso ya vemos este problema. Por otro lado, también tenemos que mencionar en los últimos años el desarrollo del sector financiero más rápido que la economía china. También tenemos algunos datos, ¿no? Entonces, eso también va a traer algunos nuevos problemas. Se nota un desequilibrio en el sector financiero y en el sector de economía real. Por eso, por ejemplo, por un lado existe el fenómeno de financiamiento cada vez más difícil y más caro para las empresas, para las economías reales. Y por otro lado, el valor añadido del sector financiero ocupa cada vez un personaje cada vez más elevado en el producto interno bruto. Y esto parece que es un contrario. Entonces, a su juicio, ¿cuáles son las razones que ocurre este fenómeno o este riesgo, problema? Bueno, entonces, como mencioné, precisamente en los últimos años ya vemos un cambio estructural de la economía de China. Entonces, siempre, digamos, China necesita una serie de reformas desde la parte de oferta. ¿Qué significa esto? Significa algunos sectores industriales ya ha aparecido una tendencia de sobrecapacidad productiva. Algunas empresas no tienen beneficios, pero todavía mantienen su producción, aunque no pueden vender bien. ¿Por qué? Porque precisamente los gobiernos locales tienen que mantener el empleo, todo. Entonces, no deja esas empresas para que mantengan su producción. Por otro lado, también ya vemos ahora, sobre todo en los últimos años, entonces nuevos fenómenos para finanzas de China. Sobre todo a través de Internet ya aparecieron una serie, o sea, muchas empresas que se dedican directamente a ofrecer créditos o ofrecer, hacer sus inversiones a través de Internet. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ellos siempre buscan dónde pueden traer más ganancias. Para hacer todo eso. De ahí también va a traer nuevos problemas. ¿Por qué? Porque esos sistemas todavía fuera de control, control o vigilancia de esas instituciones tradicionales de control de riesgos para el sector financiero. Entonces, de ahí también podemos ver algunos problemas. Entonces, por otro lado, los sectores financieros, por otro lado, los bancos también siempre quieren ofrecer créditos a esas personas, a esos sectores que pueden traer ganancias. Entonces, ¿a dónde va? Ahora ya podemos ver el sector de viviendas. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí puede también traer ganancias para ellos. Por eso, yo creo que en ese sentido ya pasa esa situación que los bancos ya no quieren hacer más cosas con esas empresas industriales o empresas de las fábricas para hacer eso. Por eso, de ahí traer algunos problemas. Claro, usted ha mencionado unos puntos claves de este fenómeno. Es que creo que todas las instituciones financieras quieren dar créditos a los sectores que pueden darle más ganancias y más seguros. Entonces, a veces no quieren dar créditos a, sobre todo, las empresas pymes. Eso es un problema. Pero ahora la tarea es hacer que este sector financiero sirva mejor a la economía real. Pero no podemos conseguir este objetivo a través de las medidas administrativas, sino que hay que tener un ajuste mejor del mercado. A su juicio, ¿cuáles son las medidas de reforma que podemos aplicar para enfrentar este fenómeno, este problema? Ah, bueno, porque realmente como ahora estamos en un nuevo periodo con la nueva normalidad económica de China, entonces necesita otros servicios del sector de finanzas. ¿Qué significa eso? Significa, yo creo que podemos mencionar el sistema de finanzas de beneficios muy generalizado. ¿Qué significa eso? Significa el sector, los bancos, los bancos o sector de finanzas puede ofrecer más servicios a esas empresas pymes y otras personas que necesitan más créditos o necesitan. Porque realmente también, actualmente, existen también demandas de créditos, por un lado. Por otro lado, los bancos no quieren ofrecer a ellos. ¿Por qué? Porque no puede traer más ganancias. Entonces, para evitar ese fenómeno, por eso yo creo que necesita profundizar una serie de reformas para establecer el sistema de beneficios generalizados del sector financiero. Eso es muy importante. Así, los bancos pueden ofrecer financiamiento directo para esas empresas. Yo creo que sí es muy importante. Y por otro lado, también los bancos o el sector de finanzas necesita tomar una serie de medidas para mejorar el acceso a créditos o el acceso a servicios financieros. Eso sí, también es muy importante. ¿Por qué? Porque todavía no podemos decir ese fenómeno ya es suficiente. Todavía falta. ¿Por qué? Porque precisamente esas empresas pymes también necesitan los servicios de sectores, pero todavía no pueden conseguir dichos servicios suficientes. Entonces, necesita cambiar ese fenómeno también para este. Y luego también yo creo que necesita, con las reformas financieras, necesita renovar las formas de ofrecerse de servicios del sector de finanzas. ¿Por qué? Porque precisamente como ya mencionamos, ya tenemos algunas instituciones financieras que hacen sus servicios a través de Internet. Entonces, con esa forma podemos ver nuevas tendencias. En ese sentido, yo creo que también necesitamos renovación, ¿no? Sí. Y también necesitamos renovar las formas de servicios desde el sector financiero. Esta conferencia también estableció otra tarea, que es la contención de riesgos financieros. Para usted, ¿cuáles son los riesgos principales que enfrentamos? ¿Y de qué manera podemos contener estos riesgos? Podemos dividir en tres sectores concretos para el sector de finanzas. Por un lado, los bancos, el sistema de los bancos. Esos bancos ya, digamos, ya ofrecen sus créditos, pero ya cada vez menos créditos a empresas industriales. Sobre todo esas empresas medianas o así, ¿por qué? Porque esas empresas también tienen sus problemas. Entonces, esas empresas no pueden traer sus ganancias. Y por otro lado, también podemos ver este endeudamiento de algunas empresas que, digamos, la empresa de muestras. ¿Qué significa eso? Significa realmente esas empresas se quedan casi, o sea, sin producción. Pero para mantener la vida de esas empresas, todavía ofrece crédito según la necesidad de algunos gobiernos locales. Entonces, eso. Y por otro lado, también este sector de bolsas. Entonces, de esas bolsas también podemos ver, precisamente también tiene otros problemas. Entonces, en los últimos años también vemos el desarrollo muy rápido de bolsas de China. Entonces, eso también trae algunos riesgos. Hemos visto que en años recientes hay cada vez más empresas chinas realizando inversiones en el exterior. El crecimiento de la inversión hacia el exterior estaba aumentando rápidamente. Pero a finales del año 2016, las autoridades de China han prestado suma atención a cinco sectores de inversión, digamos que estas inversiones son inversiones irrazonables. Los cinco sectores son sector inmobiliario, hoteles, cines, la industria de entrenamiento y clubes deportivos. Está claro que la autoridad china quiere fortalecer la supervisión de las inversiones de China al exterior en estos sectores. Pero a su juicio, ¿qué aplicación tiene este fortalecimiento de supervisiones en estos sectores? Bueno, yo creo que eso realmente tenemos que prestar primero más atención sobre este fenómeno. ¿Por qué tenemos que preguntar? ¿Por qué algunas empresas chinas que tienen gran interés en realizar sus inversiones en esos cinco sectores mencionados? ¿Y para qué tenemos que preguntar? Entonces, de ahí ya vemos realmente algunas empresas, realmente sí existen algunas empresas grandes de China, sí están realizando sus inversiones en esos sectores. Por otro lado, también algunas empresas no tan grandes, pero están haciendo grandes inversiones en esos sectores mencionados. Entonces, ellos, ¿cómo van a hacer esto? Entonces, precisamente piden créditos desde fuera y luego las empresas principales dentro del país para garantizar, o sea, ofrecer sus, o sea, para garantizar esos créditos. Entonces, eso va a traer, yo creo que, algunos riesgos. ¿Por qué? Porque algunas empresas de dichos sectores también existen sus propios problemas, por ejemplo, grandes pérdidas y también grandes deudas. Pero una empresa china, si una empresa china, si cumpla esas empresas extranjeras, también significa más dinero para sus compras. ¿De dónde viene esto? Entonces, ahí ya se nota, algunas empresas precisamente están aprovechando esas inversiones para transferir sus capitales desde China hacia afuera. Entonces, eso yo creo que es un problema principal. Y luego también tenemos que cuidar mucho, con esas inversiones va a traer sus riesgos, porque ya vemos realmente algunas empresas ya hicieron sus inversiones, por ejemplo, en España, en otros lugares, pero finalmente con problemas. Entonces, realmente esas empresas, antes de hacer sus compras, no podemos decir, realmente no hicieron investigaciones, estudios más serios. Entonces, no conocen muy bien la realidad de algunas empresas. Entonces, tenemos que preguntar, ¿por qué ellos tienen tan grandes intereses en hacer sus compras? Por eso, en ese sentido, y también ya vemos, en los últimos, sobre todo, dos años, ya tienen esos problemas que están transferir las divisas desde China hacia afuera. Eso va a bajar las reservas de divisas de China. Entonces, por eso yo creo que ahora el gobierno chino, incluso el sector de finanzas, también se nota los riesgos que nos traen esas inversiones. Por eso plantea esas medidas para controlar. Tenemos una duda, ¿es este fortalecimiento de supervisión de la autoridad de China sobre las inversiones al exterior simboliza o supone una realización de la abertura de China? Yo creo que no, no significa esto. Yo creo que si China todavía mantiene su tendencia de apertura de mercado de finanzas, también incluso la economía de China. ¿Por qué? Porque las empresas chinas, sobre todo esas empresas productivas, todavía necesitan hacer sus inversiones fuera de China, en el extranjero. Entonces, pero tenemos que preguntar solamente, ¿las inversiones chinas en otros países, o sea, fuera de China, para qué? Por eso yo creo que es precisamente para mejorar la economía de China, para una integración de la economía china con la economía mundial. Entonces, en ese sentido yo creo que nada más el gobierno o incluso los bancos también a través de esas medidas, nuevas medidas para estimular las inversiones en empresas extranjeras con mejor, o sea, nivel de producción, o sea, de mejor nivel de beneficios para dar más seguridad. A esas empresas, yo creo que precisamente después de esas medidas necesita más, más apertura de mercado de China. Sí, bueno, después del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, la palabra reforma siempre ha sido una palabra clave en estos cinco años, no solo en el sector social, en el sector industrial, sino también en el sector financiero. Hemos visto que el gobierno ha tomado una serie de medidas para hacer ajustes en el sector, por ejemplo, ajustes de tasas de interés del mercado, una reforma en el mercado de formación, de tasa de cambio, también reformas aplicadas en bancos comerciales y de políticas, más accesos a los bancos privados. ¿Cómo valora usted estas medidas aplicadas a lo largo de estos cinco años? ¿Qué resultados ha generado? Yo creo que realmente en los últimos años el gobierno chino también se está tomando una serie de reformas financieras. También ya vemos algunos cambios, precisamente podemos decir ahora, por ejemplo, algunas instituciones financieras que pueden hacer sus servicios a través de Internet. Y también las formas de pagos de los consumidores chinos también a través de Internet, eso todos son nuevos fenómenos, precisamente gracias a las reformas, pero no podemos decir suficiente. Por eso, digamos, desde ahora en adelante necesita profundizar las reformas. Claro, también necesita otras nuevas reformas. ¿Para qué? Precisamente yo puedo decir para mercadización de tasas de cambio, mercadización de los bancos. ¿Por qué? Porque precisamente China también con un gran cambio, ahora la economía de China ya es una economía de mercado. Entonces, coincide con ese cambio, también necesita otros nuevos cambios. Entonces, con las reformas financieras necesita mantener esas tendencias o acelerar la tendencia de, por ejemplo, la tasa de intereses del banco, cada vez coincide con los cambios de mercado. Eso es muy importante. Por otro lado, ahora digamos cada vez más internacionalización de la moneda nuestra, es decir, Yeming B. Es decir, también necesita más reformas, todavía no es suficiente. Yo creo que sí, porque usted ha mencionado un punto muy importante, que es la internacionalización del yuan, que ha logrado muchos progresos en años recientes. Pero en este contexto, el sector financiero de China también hay que adaptarse a este proceso. Entonces, para usted, ¿qué podemos esperar del desarrollo o el creciente mercado de finanzas en China en el futuro? Bueno, yo creo que en el futuro podemos ver otros cambios, por ejemplo, profundización del mercado de finanzas de China. Eso yo creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque precisamente ya se nota si existen algunos riesgos. Y por otro lado, ya va a tomar una serie de reformas o una serie de medidas para controlar esos riesgos. Necesita nuevas instituciones. Necesita un sistema más coincide con el mercado. Entonces, yo creo que eso va a haber un cambio muy importante. Y luego, incluso desde ahora en adelante, los cambios de tipo de cambio de moneda nacional va a haber también cada vez con los cambios de mercado. Entonces, eso es una cosa. Y luego, yo creo que también con las reformas también podemos ver un proceso de acelerar el proceso de internacionalización del sistema financiero de China. ¿Por qué? Porque precisamente ya vemos China ahora también es un miembro muy importante dentro de la economía mundial. Entonces, nuestro mercado financiero también tiene que integrar cada vez más. De ahí ya podemos ver dos fenómenos. Por un lado, nos trae más beneficios a la economía de China, al mercado financiero de China. Por otro lado, también ya vemos sus impactos de riesgos al mercado chino. Entonces, precisamente tenemos que tomar también una serie de medidas para esos nuevos cambios. En China se ha aplicado una serie de reformas del sector financiero, claro. Todavía enfrentamos una serie de problemas. Eso significa más necesidad de esfuerzo, de reformas del gobierno para perfeccionar este sistema financiero de China. Muchas gracias por su análisis, señor. Gracias. Bien, amigos, así terminamos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Les invitamos a continuar disfrutando del programa de CGTN en español. Hasta la próxima emisión. ¡Gracias!